Isi ma kema mi romi, o teo svetona chungi Esa mi deli mi romi, sa me pare ardini Isi ma kema mi romi, o teo svetona chungi Amorchini, vire ma bari, quebroni toro pateri Ili ma so barabani Y si maquina mi romi, lo celos vedo no es juli La burgini firme la bari, quedroni en duro platini Y si maquina mi romi, lo celos vedo no es juli La burgini firme la bari, quedroni en duro platini La burgini firme la bari, quedroni en duro platini La burgini firme la bari, quedroni en duro platini La burgini firme la bari, quedroni en duro platini La burgini firme la bari, quedroni en duro platini La burgini firme la bari, quedroni en duro platini ¡Ay, de Alibaba! ¡Ay, de Alibaba, Pocasito! ¡Ay, de Alibaba! ¡Ay, de Alibaba!